Durante julio de este año, la Red Sismológica Nacional detectó 304 sismos. Esta cantidad disminuyó en comparación con los 342 eventos localizados en junio. La población reportó haber sentido 27 sismos, cantidad que aumentó considerablemente con respecto a junio, cuando solo se percibieron 8 eventos. Durante el mes, se detectó alta sismicidad en la entrada frente a las costas de Dominical. Además, los focos de más alta sismicidad se identificaron en la zona central del país y en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica. El sismo sentido en territorio costarricense de mayor profundidad, que fue 37 kilómetros, sucedió el 2 de julio, 13 kilómetros al norte de Quepos, con una magnitud de 4.4 grados, y fue sentido en Quepos y aquí en Pérez Celedón. La Red Sismológica Nacional detectó durante julio otros cuatro sismos sentidos con mayor intensidad de 4.5 grados. Uno de estos fue el de mayor magnitud del mes, 5.7. Ocurrió el 15 de julio y fue localizado 24 kilómetros al suroeste de la isla de Coiba, en Panamá, con una profundidad de 12 kilómetros y fue sentido en la zona sur de Costa Rica y también en territorio panameño. Los otros tres eventos tuvieron magnitud de 5.1, 4.9 y 4.7. El primero sucedió el día 7 de julio, se ubicó 87 kilómetros suroeste de Punta Burica, a 11 kilómetros de profundidad y fue sentido solo en Panamá. Por otra parte, se presentó alta sismicidad en el sector limítrofe, en territorio panameño y cerca de la península de Burica, registrándose 20 eventos con profundidades, entre los 14 y 36 kilómetros y con magnitudes entre 2.8 y 4 grados. De los 27 sismos sentidos durante julio, 20 se relacionan con el fallamiento local de la Placa Caribe, uno se asocia con la zona de fractura de Panamá, cinco ocurrieron debido al proceso de subducción interplaca y el sismo restante se relaciona con el fallamiento a grandes profundidades de la Placa del Coco.